Si has tenido un sueño con un alacrán, puede ser una señal para soltar un suspiro de alivio. Hey, corazones opuestos, camino incierto, del don hacemos, contradicción tenemos, jugamos con veneno, encontrando el coseno, todos lo perdemos y empezamos de nuevo. La noche nos da un pico a los amantes estrictos, bautizan nuestro destino, con el mismo filo platónico platico. Y de tu carne adicto, mezclando los intestinos, de tu alma con instinto en este trino matrino, vacilando lo épico, la caricia en nuestro rito, destilamos por litros, embalado maquino, destripando este siglo, en un cortocircuito del guayas hasta Quito. Como el alacrán, pico con mi cumbia, como el alacrán, voy de par en par. Como el alacrán, pico con mi cumbia, como el alacrán, voy de par en par. Esto es magnético, ritmos del MC frenético, auténtico juglar, sonido psicodélico, estético, numérico, se escucha periférico, este es el alacrán, que pica tu cerebro y no son uno, dos, tres, cuatro, los que se mueven en el círculo, marcado por el pato y no son cinco, seis, siete, ocho, los que despiertan esta noche cuando cojo el micrófono, marcando el camino de la fidelidad, sensualidad, que destruye tu frialdad, sinceridad, por eso voy de par en par, es el secreto oculto, sentimiento universal. Y no me vayas a pisar, que te pico el pulgar, y te inyecto este veneno, síntoma de libertad, mejor vamos a bailar, y encendiemos el lugar, con mucha sabiduría, como lo hace el alacrán. Y no me vayas a pisar, que te pico el pulgar, y te inyecto este veneno, síntoma de libertad, mejor vamos a bailar, y encendiemos el lugar, con mucha sabiduría, como lo hace el alacrán. Como el alacrán, pico con mi cumbia, como el alacrán, voy de par en par. Como el alacrán, pico con mi cumbia, como el alacrán, voy de par en par. Llegó el alacrán dorado, con la alacrana violeta, venían de par en par, rodando por el planeta. Trajeron la luz de plata, y amor en sus dos maletas, porque le seguía un ángel, tocando con su trompeta. Venían bien bendecidos, cuidados por madre tierra, y por todos sus ancestros, bailando la danza eterna. De ellos nació el niño sol, belleza de las purezas, porque ahora está sonriendo, guiado por una estrella. Como el alacrán, pico con mi cumbia, como el alacrán, voy de par en par. Como el alacrán, pico con mi cumbia, como el alacrán, voy de par en par. Gracias. 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 Gracias.